Con música de Mozart, Massenet, Bisset y algunas piezas de los mexicanos Silvestre Revueltas y José Rolón, llegará a Nueva York la mesosoprano mexicana Esther Gurrión, quien debutará en esa ciudad el próximo 20 de junio. Es el programa del Teatro Lírico de Nueva York para jóvenes cantantes. Son cuatro fechas. En uno de los recitales iba a ser una gala de áreas y canciones. En una voy a cantar la ópera Cendrillion en francés. Es la Cenicienta de Massenet y voy a ser una de las hermanastras chillonas y malvadas que le hacen la vida imposible a Cenicienta. La también gestora cultural y escritora resaltó que para su presentación vocaliza seis horas diarias y estudia los libretos de cada cantata que interpretará a fin de compenetrarse con los personajes. Yo creo que el repertorio representa o implica diferentes retos. Por ejemplo Mozart es cantar expuesto. Las melodías son tan finas y tan prístinas que se tiene que cuidar todo el detalle. Pero por ejemplo está Wagner que realmente te sientes en medio de la guerra. Cada repertorio, cada compositor representa retos distintos. Ya sean musicales, ya sean físicos, ya sean actorales o de comunicación para el público. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.